¡Suscríbete al canal! El partido que tenemos por delante es espectacular Ribery, una pelota regalada Maneja la pelota y se acerca al arco rival ¡Tren topado del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? ¡Córner al corazón del área! ¡Se fue el peligro! ¡No pudo ser! ¡Sol Máximo! Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo Hoy contamos con la presencia de Mane Está claro que cada vez que este jugador agarra la pelota Hace que el equipo sea divertido, diferente Ha recuperado muy bien Valiente Se equivoca, mala entrega Dibala Tanguy en Dombele Astro Boy Dibala Se queda con el balón de nuevo en su propia área Buen trabajo de la defensa para sacarle la pelota Buen trabajo de la defensa para sacarle la pelota Y es que seguimos con el partido, uno a cero Oportuno en el corte del balón Se viene cerquiendo ¡Puede ser! ¡Vaya momento celebre, celebre! ¡Es el Coli Potter! Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Está transitando el perímetro del área Buscando el espacio ¡Franc-Riveri! ¡Qué bien como ha llegado al cierre! Tremendo descuido de este jugador Pase interceptado Ahí recupera la pelota en su campo Y con esto la tranquilidad Mane Pinta bien si la juegan por el centro Phil Fouren ¡Such! ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ole! Señores Este arquero se tenía reservado Lo mejor para el fin Ha llegado bien Al juego del contrario Riveri Pase bastante peligroso ¡Va al centro! Ataja fácil Si le quería regalar la pelota Que por lo menos le pongo un moño Aquí viene Mohamed Salah Hyun Min Sun es quien recibe Son Morsimo Ahí va generando presión en el campo rival Hyun Min Sun Son Morsimo Prepara la garganta Lo mandó guardar en la esquina de abajo Seguimos adelante a ver si encuentra Fútbol Invincible Continúa con el esférico Dybala Dybala que repite teniendo la mocha El árbitro que decide marcar penal No hay dudas Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal Pero la tarjeta que le pasó La perdió Y bueno Ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal Busca la oportunidad Dybala ¡GOOOOOOOL! 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 Para un partido como el que estamos viendo Un gol maravilloso como este Buen traslado de pilota ¡FORMIDABLE! Pero es que reaccionó como cuando te meten lleno en la espalda Mario La verdad que si eh Es impresionante los reflejos de este pedazo de Arquer ¡Ahí está! ¡Ahí se adelanta! ¡Venga la pelota que le finza! Pedazo de bomba que lanzó pero terminó escapándose Fernando yo creo que era la única forma de que Esa pelota podría entrar Y le tenía que pegar de esa manera Pero bueno, se le fue afuera Hace bien la defensa frustrando el ataque Muy bien ¡Guarda que voy a gritar! ¡Gran tapado del arquero! ¿Habéis que eso Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Oportunidades no le faltan para adelantarse del marcador Y el público se hace sentir Cualquiera de los dos te digo eh Podría ganar este partido porque lo están buscando Y ahora se va a lanzar desenfrenado ¡Vamos al ataque en la contra! Dybala que repite teniendo la bocha ¡Chocó en el poste! ¡Hun Min Son! ¡Excelente como tapa! ¡Recupere el balón la joyita Dybala! Se acabaron los primeros 45 minutos el equipo Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Dybala Ahí tiene un regalito para los defensores Cuidadito, muchos cuidaditos que avanzan con ganas de marcar los Invencibles Era bueno el ataque, eso quedó claro Pero el rival hizo lo que tenía que hacer ¡Franc-Riveri! ¡Bien ahí el portiro! ¡Franc-Riveri! 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 ¡Vane! ¡Centro al área! ¡Gol! ¡Ahí está la ventaja! Volvemos a transitar por este partido Que Invincibles no logra pilotear bien Intercepten el pase de Dybala Ahí se viene y lo va a tener Se puede venir la contra, ¡ojo! ¡Ojo que la pelota sigue con vida! ¡Ojo que la pelota sigue con vida! ¡Qué regalito! Parece daltónico este jugador Esa pelota que pasa apenas por detrás Pero podría sorprender al arquero ¿Cómo hizo para taparlo? ¡Me explican! Teo Hernández ¡Astrobo y Dybala! Yo no sé si estaba adelantado Pero el árbitro levantó la bandera Anda generoso este muchacho hoy ¡Aplaudan que esto es fútbol! Es misterioso ¿Cómo le salió esta jugada? Pero fue de verdad Lo vi con mis propios ojos Esto es para tarjeta roja el último hombre El árbitro le va a sacar la roja Así es, Fernando No pudo evitar el gol Bien, bloqueado eso Clara intercepción No puede mantener la pelota Hay falta pero el árbitro dice Adelante, continúe Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones Zala ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Maravillosa la extensión de la arquera! Y la verdad Ver la actuación de este arquero salvando a su equipo Es importantísimo Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Regalaron el balón Ha estado espectacular recuperando la pelota Solo 20 minutos le están quedando Este partido Dibala Interceptan el pase de Dibala Zala Venían armándose bien en el juego Pero han perdido el balón ¡Pilotales! ¡Gol! ¡Empataron todo! Para un partido como el que estamos viendo Un gol maravilloso como este Salac recibe Salac recibe Con este romper el empate se viene ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba Señoras y señores Señoras y señores Esta jugada Esta parada del arquero Hay que mirarla muchas veces Porque es ¡Gol! ¡Gol! Pero no pinta la falta anterior Elevando plegaria Van al ataque Buscando igualarlo Ahora sí va a pitar la falta el árbitro Atentos señores Que este no es un centro Este me parece que va a dar hechito al arco En 10 minutos se termina todo Se asoman y la ve clara Y acá defina el partido ¡Atajada campura! Todos saben de qué son capaces Estos jugadores Pero no los pueden detener 5 a 3 Alguien le dice que tienen que parar ya Ahora el Seraoui ¡Qué bárbaro! ¡Cómo se quedó con el balón! ¿Qué hará con esta mané? ¿No? Todavía nos preguntamos ¿Qué hará? ¿Gol puede terminar esto? ¡La tájada monta se va lejos! Las anteritas de vinil Están detectando la presencia De una contra acá A ver si logra mantener La sorpresa que la traje Sigue sin parar Sigue sin parar Gana Terrino Avanza por el lateral No se equivocó a la hora de elegir el remate La verdad que la idea era buena Pero Yendo a la práctica No fue nada bueno El cartelito que nos dice Que le suman dos minutos al partido Milinkovic filtra El pase que no llega a ningún lado Un lujo de la joya Y eso es todo lo que se va a jugar hoy Tiempo Y eso es todo lo que se va a jugar hoy Y eso es todo lo que se va a jugar hoy Y eso es todo lo que se va a jugar hoy Y eso es todo lo que se va a jugar hoy Y eso es todo lo que se va a jugar hoy